A'udhu billahman al shaitan al rajim, nos amparamos en Dios, el maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Hoy queremos hablar sobre un asunto bastante preocupante y estamos, la verdad, muy preocupados por este tema. ¿Cómo las películas están destruyendo nuestra vida? Esta serie de la charla va a ser bien corta, pero precisa e importante. Permítanme hablar un poco sobre las películas que hoy en día estamos viendo en las cadenas de la televisión, en canales de cable o en YouTube, etc. Todas esas películas últimamente tienen ciertos caracteres que debido a esto están destruyendo nuestra vida. La verdad, cada película tiene un objetivo y ninguno de esos objetivos, lo que generalmente nosotros recibimos de las películas, de la televisión, de canales de cable, de Hollywood más que todo, los objetivos no son constructivos ni instructivos. Quiere decir, no sirven para tener una buena vida, sino para destruir nuestra vida. ¿Por qué? Objetos de las películas o son comerciales, quiere decir, esa película se ha hecho para venderse. Y la verdad no se puede aceptar esto, que solamente una película netamente es solo para venderlo. No. Cada película, podemos decir, en su profundidad tiene un mensaje y tiene una mala educación generalmente. En muchas de las películas, más que todo las películas gringas, yo refiero. Y la verdad me preocupó bastante cuando yo estaba hablando con un amigo mío, musulmán, creyente, muy bueno, y él me estaba diciendo que sí, es como de los fans de Game of Thrones, Juego de Trono. Una de las series más destructivas que hasta hoy han salido en estas, podemos decir, cadenas de la televisión y es uno de los peores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esas películas? Supuestamente, muchas de esas películas salen para venderse. Entonces, para poder atraer más televidentes, se basan en emociones y entusiasmos materiales, que eso lo vamos a explicar con más detalles. O son películas pedidas por las empresas, por algunas personalidades, por algunas sectas, por ejemplo, por los sionistas, etcétera, etcétera. Que en estas películas, ellos forman y fabrican realidades que no son realidades. Quiere decir, inventan cosas y lo ponen en lugar de la realidad y en lugar de lo que es real. Quiere decir, análisis que no existen y lo van a meter en la cabeza. Inyectan ideas falsas en la cabeza de la gente. Así que, cobra, hacen una película, por ejemplo, muestran una mentira de la historia o muestran conclusiones que en el mundo real nunca pasan. Permítanme hablar de estas consecuencias de estas películas y vamos a ver cada una de estas películas cómo están destruyendo nuestra vida. Número uno. Las películas se basan en emociones. Emociones que en muchas partes son emociones que llevan a una persona a tener una vida emocional, no una vida lógica, tampoco una vida, podemos decir, intelectual, decisiones emocionales. Cada película, más que todo, estamos hablando de películas en mayor parte de Hollywood y de algunas otras empresas nacionales de algunos países que imitan a Hollywood. Tienen su base en tres puntos. Primero, tienen en emoción de imaginación, alucinaciones, en el miedo, esperanzas falsas. A una persona lo llevan al mundo, un mundo supuesto, un mundo de fantasma, un mundo irreal, de hechicería, de la magia. Creer en la suerte, creer en las causas que no existen, creer en la casualidad del mundo. Entonces, una persona en el mundo real esperará que estas causas irreales pasen. Que algún príncipe llegue del cielo o que pase alguna magia, hechicería, un fin del mundo, un montón de cosas. Un superman aparezca y eso todo son cosas fantasmas, cosas que no existen en el mundo real, sino están, podemos decir, llevando a las masas humanas a perder una visión real y ahogarse en el mundo de alucinaciones. Entonces, una persona cuando no vea la realidad, no entenderá que está pasando una vida de esclavitud sirviendo a intereses de otros. Y eso es primer punto y primer carácter que en casi todas las películas, más que todo en Hollywood, se puede ver. Personalidades, protagonistas que son superhéroes y nunca se van a fracasar. Y usted tiene certeza, por ejemplo, en la serie 24, Jack Boeber nunca va a caer. Recibe balas y como que no va a pasar nada. Nunca necesita comer, nunca necesita descansar. Es decir, eso es la vida imaginaria. Nunca un policía puede tener ese poder de Jack Boeber. O esa imaginación, esa película de, por ejemplo, Game of Thrones, que tiene mil de estas cosas, que es pura, netamente imaginaria. Que drogones llegan, no sé, etcétera, etcétera. Es decir, queremos cada una de esas películas que van a atontear a la gente. Y a la gente le llevan a una vida irreal. Y le dan conclusiones falsas. Segundo carácter importante emocional de esa película, que están basadas en la ira. La ira es un sentimiento profundo de ser humano, que es necesario, por supuesto. Para que nosotros podamos sobrevivir necesitamos un sentimiento fuerte que se llama la defensa. Defensa en contra de contratiempos naturales, en contra de los problemas y para poder sobrevivir. Pero llevar a un ser humano que solamente posee la ira, la venganza y derramamiento de la sangre, el rencor, resentimiento, como ser patriota, pero la verdad va a ser un vengador, una persona sanguinaria. Y eso es bastante peligroso. Y enseñan cómo insultar, cómo mostrar la violencia, cómo violación, invasión. Y todo está justificado, porque está por mi patria, porque está por mi interés y no pasa nada. Es decir, le enseña a la persona a utilizar la violencia, la ira, en todos los casos, en todas las, podemos decir, todas las fases de la vida. Y la tercera emoción que estas películas, podemos decir, contienen es la lujuria y el deseo. El deseo sexual, que es la lujuria, que en todos los aspectos los protagonistas de la película ya en ese sentido son muy relajados o buscan las mujeres descaradamente y no hay pudor, que sí, en las relaciones que hay. O la búsqueda de riqueza, de dinero, que es decir, los protagonistas de la película solamente lo buscan una vida fácil, una vida llena de riqueza, dinero. Que es decir, deseos de las cosas materiales, coches de lujo, dinero, plata. Y tal como el sagrado Corán dice, en el surato al-Imran, de estos deseos materiales mundanos, que en la ley 14, en el ayy al-Laja 14, dice, A'udhu Billah, min el-Shaytanir-Rajim. Dice, el sagrado Corán, en su libro, En el surato al-Imran, capítulo 3, al-Laja 14. Engalanado aparece a los hombres, el amor, el deseo, apego, por lo apetecible del mundo material, las mujeres, los hijos, arcas colmadas de oro y plata, caballos de raza, quiere decir, coches de lujo, ganados y tierra. En eso consiste el disfrute de esa vida, pero la más hermosa de las metas está junto a Dios. La verdad, estas películas están empujando a nosotros a tener una vida material y eso es bastante peligroso. En el siguiente episodio de esta charla, cómo las películas están destruyendo nuestra vida, seguiremos hablando de las consecuencias de ver a estas películas. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.